Autoridades estatales iniciaron con la entrega de 250 documentos de identidad a hijas e hijos de zacatecanos que nacieron en Estados Unidos. Las actas de nacimiento americanas y mexicanas insertadas en el Registro Civil para Doble Nacionalidad se entregan en diferentes municipios para cumplir con las medidas sanitarias. José Juan Estrada Hernández, secretario del Zacatecano Migrante, dijo que el gobernador estatal cumple a la comunidad migrante y sus familias con este servicio de gestión gratuita de documentos de identidad americana y doble nacionalidad que les permite ejercer plenamente sus derechos en México y beneficiarse de programas gubernamentales. Las primeras entregas fueron en Francisco Herremburguía, Jiménez del Teul y Tlaltenango. Pese a los cierres y suspensión de actividades que obligó la emergencia sanitaria, las casas de artesanías municipales existentes en la entidad se recuperan positivamente y dan señales de reactivación gradual, informó la subsecretaria de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Economía, Rosa Elvira Campos Álvarez, tras realizar un recorrido de supervisión por las tiendas de la Casa de Artesanías de los municipios de Sombrerete, Tabasco y Teul de González Ortega. Señaló que en breve se iniciará el programa de acopio artesanal del presente año, proceso donde la subsecretaria adquiere directamente el producto a los artesanos y luego los comercializa en estos espacios, fortaleciendo al sector. Comenzaron los aumentos al precio de la tortilla en algunos establecimientos de los municipios de Zacatecas y Guadalupe. El reajuste, según informaron los empresarios del sector, obedece principalmente al inesperado incremento del gas y el gradual aumento al precio del maíz. Actualmente, el precio promedio del kilogramo de tortilla en la zona metropolitana del estado es de 14.50 pesos, un peso más en comparación con el precio que se mantuvo durante el año anterior. El litro de gas subió de 9 a más de 11 centavos y se prevé que la tonelada del maíz podría alcanzar los 6.800 pesos en las próximas semanas. Alejandro Enrique Suárez del Real presentó su renuncia como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Delegación Zacatecas. Buscará la candidatura a la alcaldía de la capital. En próximos días, el Consejo Directivo de la Coparmex convocará una sesión donde se nombre a un presidente sustituto, además de publicar la convocatoria para renovar la mesa directiva. En conferencia de prensa virtual, dijo que de acuerdo con los estatutos del Centro Empresarial, la elección debe hacerse dentro de los cuatro primeros meses del año, por lo que el plazo para elegir al nuevo presidente es el 31 de abril.